Cuando cansé de dormir, pude despertar Sentí el peso del tiempo al respirar Lo que me trajo está aquí, no quedo atrás Vivo en cada decisión que hubo que tomar El patio de la bohemia en mi alma está El niño que ya se fue, pero sigue acá Rituales, formas de rezos, al pasto de los camellos desarmar Pasar del miedo al misterio, de noches amaneciendo Caminar Caí del árbol de enfrente que no está más Golpea tu puerta corriendo para jugar Buscando entre los recuerdos, hallé un disfraz Pero olvidé en qué tiempo es que estás Siempre es el mismo momento, parado aquí Pero yéndome a encontrar Tal vez la barra de los recuerdos No llegará nunca el tiempo a despertar Y estás tan solo allí Y descubrí que al tropezar No es el cielo Sentí dolor Porque en verdad Estaba anestesiado Pero vio Pero vio Al despertar Al despertar Gracias por ver el video